Bueno, toca debatir en este segundo punto sobre la problemática del sector de la remolacha en Araba. Pero no sería bueno que nos pusiéramos a debatir sobre las soluciones sin saber antes por qué tenemos un problema, por qué hay un problema en Araba y de dónde viene. Nos ha dicho la señora López de Ocáriz que el sector tiene una situación crítica. ¿Por qué tiene una situación crítica? ¿Qué ha hecho que este sector tenga una situación crítica? Pues muy fácil, el libre mercado, el libre comercio. Eso es lo que ha traído a este sector a la ruina. En menos de doce años, además, el libre comercio ha destruido un mercado local pujante como era el sector de la remolacha. Porque si no hablamos de las causas, y nos quedamos solamente en analizar las consecuencias, si no hablamos de quién pierde, perdón, de quién gana, y solo hablamos de quién pierde, son los agricultores y agricultoras que cultivan la remolacha, cuando empecemos a hablar de las soluciones posiblemente estaremos hablando de parches y no de soluciones auténticas. El problema que tenemos aquí es un mercado agrícola local, el de la remolacha alavesa, destruido por las normas del comercio internacional, en beneficio de las multinacionales de la alimentación, y al que ahora las instituciones locales, lease Diputación de Álava y Gobierno Vasco, tienen que ayudar para que no termine de desaparecer. Y hay que ayudarle, por supuesto que hay que ayudarle. Nuestro grupo va a apoyar la enmienda de transacción. Pero ninguna solución va a ser buena ya para este sector. Ninguna solución va a ser definitiva. Todo van a ser parches hasta su desaparición. Nunca, nunca va a volver a ser lo mismo el sector de la remolacha después de haber pasado por la tripturadora del comercio mundial. Desde 2006 hasta 2018 los números son de terror. En Europa han desaparecido 140.000 productores y productoras de remolacha. 700.000 hectáreas de cultivo han desaparecido. 77 plantas azucareras han cerrado. 25.000 empleos directos. Y se han abandonado la producción de 5,3 millones de toneladas de azúcar. Europa ha pasado de ser el segundo exportador mundial a ser el segundo importador mundial. Y si no sabemos que es el libre comercio el que nos ha traído hasta aquí, no podremos plantear las soluciones adecuadas. Porque cuando la Unión Europea reforma el mercado de la remolacha a instancias de una sentencia de la Unión de Comercio Mundial por una denuncia de Brasil, Australia y Tailandia, la reforma que hace es para hundir completamente el mercado. Y para poner este mercado en manos de las multinacionales. Cuando se abre el mercado del azúcar, se sabe a ciencia cierta que desde el momento en que se abra el mercado de la remolacha azucarera, el 80% de la producción mundial que es de caña de azúcar va a inundar los mercados europeos. Se sabía perfectamente. ¿Por qué nos lamentamos ahora? ¿Quiénes apoyaron? ¿Quién era la ministra de Agricultura? Elena Espinosa del Partido Socialista. Ella era la ministra de Agricultura. En pocos años, en pocos años, el Parlamento Europeo va a tener que votar el acuerdo que ya se está negociando con Brasil y con Mercosur. El acuerdo de libre comercio. El acuerdo que va a acabar de terminar, de derribar los aranceles que tenemos ahora mismo sobre el azúcar. ¿Qué van a votar los europarlamentarios que salgan de las elecciones de mayo? ¿Qué va a votar la señora Izaskun Bilbao? ¿Qué van a votar los europarlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista? ¿Van a votar a favor del acuerdo de Mercosur? ¿Van a votar a favor de la puntilla del sector de la remolacha alodesa? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Y claro que tenemos un problema. Lo ha dicho muy claramente la señora López de Ocáriz. Y es que los agricultores y agricultoras a la vez las producen remolacha, pero no la pueden transformar. Las plantas de transformación eran públicas. Eran públicas en España. ¿Quién las privatizó? ¿Quién regaló azucarera, Ebro, a British Foods? La señora Elena Espinosa, del Partido Socialista. Claro, de aquellos barros vienen estos lodos. Claro que tenemos un problema. Ahora mismo tenemos una multinacional que controla el 80% del mercado estatal de transformación. ¿Qué hacemos cuando esa multinacional nos impone los precios que va a pagar? Por supuesto, tenemos que defender a nuestros agricultores y agricultoras, pero están vendidos. Están vendidos. Porque en 2020 acaba el acuerdo, en 2021. Y el siguiente va a ser con la mitad de precio. Y ahora le pedimos al Gobierno vasco y a la Diputación de Álava que ayuden, que empujen. ¿Hacia dónde empujamos ahora? ¿Hacia dónde empujamos ahora? ¿Qué vamos a votar con los siguientes acuerdos de libre comercio? El problema de la remolacha ya lo tenemos. El problema son los siguientes mercados. El de la leche, el de la patata, el de la cebada, el del trigo. ¿Qué vamos a votar entonces? Canadá, después del Z, ha duplicado sus exportaciones de azúcar a España. Las ha duplicado. ¿Quién votó a favor del Z? Claro, es muy fácil, es muy fácil hablar de que los agricultores y agricultoras avesas tienen un problema con la remolacha. No, no. El problema lo tenemos en el país. Lo tenemos en el país. El problema lo tenemos, lo tenemos, cuando la clase política se centra en dar soluciones a un problema que la propia clase política ha creado a nivel europeo. Y nuestro grupo tiene que ser necesariamente crítico. Porque claro que vamos a apoyar a los agricultores y agricultoras avesas. Pero ojo con las soluciones. Porque aquí viene la segunda parte. Estamos diciendo, tenemos que mejorar la productividad de nuestro sector remolachero a toda costa. Es imposible. Las condiciones agroclimáticas de Álava no dan para más. Ahora mismo la producción de caña de azúcar es infinitamente más rentable en cualquier lugar del mundo para producir azúcar. Y la producción de remolacha azucarera en Francia o en Alemania, con secano, es más productiva que la alavesa con regadío. ¿Qué hacemos en Álava? Utilizar el regadío. Cada vez más aguas, cada vez más fertilizantes. ¿Y qué sucede? Que tenemos cada vez más hongos. Porque el suelo se mineraliza con los fertilizantes. Y los hongos campan a sus anchas. Y luego tenemos que utilizar productos fitosanitarios. Y entonces nos sale el precio, la tonelada, a un precio que es totalmente incompetitivo. Hemos mejorado la mecanización, pero no es suficiente. La Rioja está aquí al lado y tiene más productividad por hectárea. No vamos a poder competir nunca en productividad. Hemos destruido un mercado para nada. Para nada. Y en Álava, de 2006 a 2016, queda un cuarto de los agricultores y agricultoras. Y ahora no nos tiremos de los pelos si esto es así. Las soluciones se plantean en la transacción que hemos firmado. Hay que diversificar los cultivos. Seguir cultivando remolacha azucarera para producir azúcar no nos lleva a nada. Lo dijo la consejera el otro día. Y por una vez, por una vez, hasta voy a estar de acuerdo con ella. Me gustaría que así fuera. Me gustaría que la remolacha azucarera tuviera futuro. Pero no lo tiene posiblemente. Y esto hay que decírselo a los agricultores y agricultoras. No se les puede seguir engañando. Hay que decirles de dónde les viene el problema. Y quién votó porque tuvieran este problema. Es muy fácil presentar aquí iniciativas en época preelectoral. Y a todas nos gusta decirle a los agricultores y agricultoras que vamos a solucionar sus problemas. Pero posiblemente no va a ser así. Hay lugares donde se están planteando medidas agroecológicas en lugar de intensificar la productividad. En Andalucía se está tratando de hacer rotación de cultivos con algodón y con tomate. Como digo, la menor fertilización con fertilizantes nitrogenados reduce la incidencia de los hongos. Y el menor regadío ayuda a tener un suelo menos mineralizado. Tenemos que buscar soluciones. Tenemos que buscar alternativas. Pero, por favor, no nos engañemos. Porque este sector ya lo hemos hundido. Por lo menos aprendamos de esto para no hundir el siguiente. Gracias. Gracias. El casco me cerra ya una.